Inmediatamente en medio de este calor, están dos clases de calor, el calor humano y el calor de los soles estos que andan por aquí Vamos a interpretarles una canción que se titula En la vida todo el mundo busca algo Hay gente que busca problemas, hay otros que buscan soluciones Este señor se la pasa buscando guayaba Me fui pa'l monte buscando guayaba Por la vereda del ocho y el dos Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no la hallaba yo Mucho he viajado por todo el mundo Y nunca, nunca pude encontrar Una guayaba que me gustara Y que tuviera mi caminar Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no pude hallar Buscando guayaba ando yo En la cosa Que tenga sabor, que tenga mento José Rodríguez Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Una guayaba salve y morena Una guayaba que esté bien buena Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Que tenga sabor, que tenga mento Bueno, el guitarrista no vino hoy tampoco Se quedó Así que vamos a coger un solo Entre el profesor José John Torres y yo Afinación José Escóndete yo, Motoro ¡Bien, bien, 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 bien! Eso es un piano La perla del Bronx ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Que tenga sabor, que tenga menos ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Muchas gracias Muchas gracias